Saludos mi gente, ¿cómo están? Hi, how's it going? It's nice to see you again. Mi gente, miren, para que no pasen lo mismo que nosotros pasamos en lo que es esto del aeropuerto y lo que es esto de llenar el ticket de migración, le estoy haciendo este pequeño video para dejarle la página de internet para llenar el ticket de migración si ustedes están en la República Dominicana de vacaciones o que vivan aquí y quieren viajar, pues les voy a dejar la página para que llenen eso online con la comodidad de su casa para que no pasen lo que nosotros pasamos lo que fue una perdedera de tiempo llenando eso en el aeropuerto. Pues para que llenen ese ticket tranquilo en su casa antes de ir al aeropuerto se lo voy a dejar ahí en la descripción de este video la página web pues ustedes la abren comienzan a llenarla al final guardan el código QR que le dan y ese código QR ustedes lo llevan al aeropuerto con el formulario lleno ya se lo voy a dejar ahí el link en la descripción de este video y también se lo voy a dejar en lo que es un comentario fijado aquí mismo en este video ya ustedes saben señores it has been a pleasure to talk to you see you on the next video nos vemos en un próximo video take care guys